¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡No puedo dormir! ¡Acarra tus chancas! ¡Acarra el visor! ¡Tus patas de rana! ¡Y trae el bronceador! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡No puedo dormir! ¡Acarra tus chancas! ¡Acarra el visor! ¡Tus patas de rana! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Acarra los chancas! ¡Vamos a la playa! ¡Acarra los chancas! ¡Vamos a la playa! ¡Acarra los jambes! Necesito ser tus seres Mamá la medición de la Corea Todo que pase Para que seas muy caro Necesito ser tuve con tu mano Si no marcha algo Ya no me descojito Si no marcha algo Ya no me descojito Si no marcha algo Ya no me descojito No me descojito No me descojito Si no llego la primavera Ya me van a discojito Si no marcha algo Ya no me descojito No me descojito Me descojito De la quinta de fortitud De mi sonza de sol Todo el poquito De robito Yo quiero que me descojito Mi camisa de luchador Quiero que me tome el niño Yo quiero que me tome el niño Yo quiero que me tome el niño Yo quiero que me tome el niño Y yo quiero que me tome el niño 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 ¡Los rusos quieren y valen de los lindas! ¡Los rusos quieren invadir que no existan! ¡Los rusos quieren y valen de los lindas! ¡Los rusos quieren y valen de los lindas! ¡Los rusos quieren invadir que no existan! ¡Vamos a mandar un licrubus ideal! ¡Para que les choque la estación irrespacial! ¡Los rusos quieren invadir que no existan! 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 No te dejes nada, no te dejes nada, no importa nada Esta canción no tiene rima, ni tiene tema, ni tiene nada Esta canción Canción basura, canción basura, canción basura Canción basura, canción basura, canción basura, canción basura Canciones, canciones, canciones basura Canciones, canciones, canciones basura Cansión Basura Cansión Basura Cansión Basura Cansión Basura